En la Unión Europea se están llevando a cabo debates entre los 27 sobre normas comunes para el reconocimiento mutuo de certificados de vacunas, pero no existe una posición común. La Comisión Europea presentará este mismo mes una propuesta sobre un certificado de vacunación para los ciudadanos de la Unión Europea, según anunció el pasado 1 de marzo la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Su objetivo, según ha añadido, será proporcionar la prueba de que una persona ha sido vacunada, resultado de las pruebas para aquellos que no han podido vacunarse aún por vacunarse sobre la recuperación de la COVID-19, respetando la protección de datos y la privacidad. La medida será presentada el día 17 de marzo, según ha avanzado el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Chinas, tras un encuentro de los ministros de Salud de la Unión Europea. El certificado es un estatus médico con el objetivo de facilitar los viajes por placer o trabajo, ha explicado un portavoz de la Comisión. La idea de crear un pasaporte sanitario sobrevueló la Bruxelas desde hace meses y comenzó a cobrar fuerza a principios de este año, sobre todo ante la insistencia de países que viven del turismo y, por tanto, de la reactivación de los viajes como Grecia y España. La más reciente Cumbre Europea Virtual, celebrada a finales del pasado mes de febrero, ha acelerado su implementación. En ella, los 27 de un certificado digital que indique si la persona en cuestión ha sido vacunada, posee anticuerpos o si ha dado negativo en alguna prueba PCR realizada últimamente. Von der Leyen reclamó que los países debían trabajar rápido si querían ponerlo en marcha de cara a la campaña verano. La Comisión pretende que el certificado pueda ser verificado y reconocido en cualquier parte de la Unión Europea y busca que sea una solución sencilla. Sin embargo, no parece que se vaya a cumplir este extremo, ya que ninguno de los países europeos prohibirá la entrada a aquellos que estén vacunados. A falta de confirmación, todo, ya que para los que no hayan recibido la vacuna, se seguirán solicitando los requisitos exigidos hasta ahora. Una prueba negativa medida en vigor desde el pasado mes de noviembre, cuarentena obligatoria según el país de origen, control de temperatura además de visual. ¿Qué necesitaremos para viajar este verano? Pues este detalle todavía no está decidido porque depende de la evolución de la pandemia. De momento, se sigue recomendando viajar solo si es estrictamente necesario. A día de hoy, los requisitos varían dependiendo del país al que se quiere llegar. En la temporada de verano, si la situación epidemiológica ha mejorado y se puede recuperar la movilidad, las condiciones actuales se revisarán. El objetivo de los países de la Unión Europea es consensuar estos requisitos, que van a variar en función de la incidencia del virus en este momento en el país de origen. Para eso, será necesario compartir información. Y de cara a los turistas de terceros países, hará falta también un acuerdo en la Unión Europea para exigir la misma documentación. No tiene sentido que a un turista estadounidense, por ejemplo, también quiere que si el virus en dos países es parecido, los requisitos para viajar sean casi idénticos. El objetivo es doble, llegar a tiempo con este sistema para poder favorecer la vuelta de la movilidad internacional y evitar que se convierta en un sálvase quien pueda y que cada país impulse su propio pasaporte COVID. También varios responsables romanos han opinado sobre la posibilidad de crear un pasaporte COVID. Es una decisión política que no tiene nada que ver con la medicina. Todos sabemos claramente que una persona, aunque sea vacunada y tenga antiguos cuerpos, puede transmitir el virus. Es una decisión puramente política. Durante la cumbre celebrada a finales de febrero, el presidente Klaus Johannis se pronunció a favor de un enfoque coordinado y unitario a nivel europeo, señalando que el certificado de vacunación debería utilizarse para fines médicos y el proceso de identificación de los elementos técnicos que contiene un certificado a nivel europeo deberá continuar. El pasaporte estadounidense no puede poner fronteras entre personas en función de la vacuna, ha firmado el presidente del Consejo Nacional del Partido Socialdemócrata, Vassil Dönku. Grecia y Austria fueron los estudiantes que existieron en el lanzamiento de semejante documento sobre el cual dijeron que ayudaría a sobrevivir el turismo de los dos países.